La sinforosa, vamos como a la mitad yo creo, para bajar, eso está muy muy rudo, ahí abajo si alcanzan a ver, siguen bajando, no sé cuánto me falta para estar ahí, creo que es por aquí la vuelta parece, no sé porque esto está muy 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 vivoreado, pero bueno aquí estamos y todavía no empezamos la verdadera sinforosa, ahí vamos, parada técnica kilómetro 27, 30 más menos, ahí vamos, creo que todavía estoy bien, ya empieza el sol 38, 48 grados, pero aquí vamos, aquí vemos, casi la mitad, vámonos ahora sí, vienen los perrón miren nada más del 1, del 1, vámonos ¿Cómo te llamas amigo? Rodolfo, Rodolfo, me viene jalando, ahí vamos, sí, preparamos para que vean un puentecito, que este no lo vamos a cruzar, vamos a cruzar según uno más, más grande todavía pero bueno, todavía nos falta un rato para eso, ahí seguimos bueno, no sé cuántos vayamos porque no está marcado, pero ahora sí estoy out dicen que para salir de por aquí unos 3 horas todavía, y sigue lo bueno que es la subida, vamos vamos a esperar, mientras estamos aquí en el río, en el mero fondo, miren mira para arriba sí, ahí vamos, no nos vamos a rajar, vamos a darle con todo 9 horas, 12 minutos según esto, ya me la chingué faltan 2 horas, pero esas son relaks este lugar es la famosísima pared vean nada más por aquí tenemos que caminar caminar porque correr no se puede vean qué paisaje miren nada más ese que ven ahí abajo, todo eso lo subimos le llaman las setas es lo peor lo peor ahí al fondo hay un abastecimiento y vamos a seguirle dando dale ahí estamos según ya pasamos lo difícil otras 2 horitas para salir 2 horitas, pero ya se supone que es subidas pero ya tranquilas aquí con una cascada dirían ustedes que está media pedorra pero no vean hacia arriba ya me metí a refrescar y vamos a seguirle vámonos ya casi una horita dicen que una hora hay que subir allá donde vena arriba de mi caseta ahí termina la salida de la sinforosa recuerdan la cascada de hace rato que les dije que estaba pedorra pero no ¿para dónde? pues ahora ya estoy hasta arriba y aquí sale es la caída del agua caí y aquí no sé ni cómo pero ya estoy hasta arriba de donde estaba el agua vamos una hora más una hora más una hora más voy ahorita 10 horas 50 minutos ya no me importa cuánto tiempo haga voy a solo quiero terminar creo que esto ya está terminando el puente es lo último difícil según y de aquí al mirador unos 40 minutos pero ya es un camino amplio según nada de veredas lo que sí pues sigue siendo la subida así que miren vean ahí el fondo agastecimiento masaje algo los pies vienen destrozados vamos vamos a pasar juntos recuerdo que esto solo lo veía en la tele o en videos y ahora ya estamos aquí gracias Dios gracias miren nada más qué belleza vean vean he llegado he llegado casi terminamos casi ánimo